Música Buenas tardes, soy Juan Gómez en el Clásico Central Montelroni, el Estudio Nesteban Música Buenas tardes, soy Marco Niega y en el Clásico Central Montelroni, el Estudio Nesteban Música No, pará, 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 pará Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y estoy contento porque Caballito respondió un poquito ¿A quién le agradece el triunfo amigo? Y a Omar Caré Omar el socio y lo vino Mi sobrino Lo vio correr bien Estuvo picante Felicitaciones Gracias por ver el video